¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, lo primero que vamos a comenzar a hacer es un pequeño cajón para el centro de mesa que va a ser Araceli. Las dimensiones de este cajón son de 3 pulgadas y media de alto, 6 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de largo. Muy bien, comenzamos a armar nuestro cajón y lo que voy a estar utilizando yo son clavos y pegamento. Es muy importante utilizar pegamento ya que así nos queda una unión mucho más firme y resistente. Después de que la tengo armada voy a proceder a lijarla con una lija de 120 y para dejarla lista para la pintura. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, esta es la pintura que voy a estar utilizando. Yo le voy a dar dos capas de esta pintura chalk blanca. También voy a estar utilizando un resanador para madera que nos va a ayudar a cubrir los hoyos que dejaron los clavos. Y una vez terminada nuestra base, está lista para que Araceli le dé vida a nuestra pieza. Y bueno, pues vamos a comenzar con estos 3 DIYs para la temporada de otoño. Primero que nada, muchísimas gracias a mi flaco que me hizo esta cajita. Me encantó porque me va a servir para decorarla de diferentes formas, con flores, de diferentes estaciones. Así que me encantó la caja. Esta vez vamos a estarla decorando con varias calabazas para esta temporada de otoño. Me conseguí esta calabaza grande que va a ser la que voy a poner en el centro. Solamente por $4.50 en la tienda de Hobby Lobby tenía un descuento del 50%. Así que me encantó. Trae algunas hojas, un tallo que va a ayudar a que se acomode mejor. Y por acá, por este lado, tenemos varias calabazas pequeñitas que me las conseguí en la tienda de Target. Solamente por $1. Tienen una sección que como de $1 a $3 y ahí me las conseguí. Se me hicieron bien económicas y la verdad que me encantó. Esta vez estoy utilizando tonos verdes, blancos. Ustedes pueden conseguir los tonos que más les guste, combinarlo con flores. Y estas en verde son de la tienda de Hobby Lobby. Por acá tenemos un poquito de rafia. Y esta servilleta que es de decoración para la cocina la vamos a estar utilizando o modificando para que quede como un camino de mesa. Y esta idea realmente me encantó como quedó. Y bueno, pues de este lado tengo ramitas que ya tenía en casa, hojas de eucalipto. Ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa, combinarlo con ramitas, con flores, con calabazas. Estas me las conseguí también con el 50% de descuento. Me serían como a $2 cada una. Y hermosas, vamos a comenzar a armarnos un centro de mesa bien sencillo, pero que siento que quedó bien bonito. Y también esta caja, como les digo, me encanta porque la podemos reutilizar para Navidad, para Primavera. Nada más le vamos metiendo diferentes decoraciones y está súper práctica. Así que espero que les guste el presentado final. Vean que es súper sencillo, me encantó como quedó. Y déjenme saber qué les parece. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues enseguida vamos a transformar esta toallita que es para la cocina. La vamos a hacer como si fuera un camino de mesa, pero este pequeño. La verdad que se me hizo una idea padre porque siento que es más práctico y más cuando tenemos niños. Así que lo único que hice fue quitarle la bastilla, le corté un pedacito para que no quedara el doblez y comencé a jalar unos hilitos con mucho cuidado. De hecho, bastantes hilitos para que quedara de preferencia lo mismo, igual que el otro lado. Entonces es súper fácil, me gustó porque aparte nos ahorramos un poquito más, ya que son mucho más económicas que un camino de mesa. Súper sencilla, me encantó. Espero que les haya gustado este centro de mesa, esta idea de cómo pueden decorar su comedor. Y a mí la verdad me gustó muchísimo. ¡Súper sencilla, me encantó! Y bueno, pasamos con el siguiente DIY que es súper sencillo, pero me encantó cómo quedó. Ya estoy utilizando estas espigas, me las conseguí en la tienda del dólar. Ya se las he mostrado en otros videos y me encantó cómo quedó o cómo quedaron combinadas con eucalipto. También estoy utilizando estas ramitas que es eucalipto seco, ya lo tenía aquí en casa. De hecho ya está un poquito como quebrado, pero me encantó cómo se combinó con las espigas. Así que se los recomiendo, es bien económico, lo dejan que se seque y les puede servir para diferentes arreglos. Estoy utilizando también un poquito de hojas y estas otras ramitas de eucalipto que me las conseguí por Amazon. Y esta es la base que voy a estar utilizando para este arreglo que vamos a hacer aquí. Esta base me inspiré cuando la vi, me la encontré de hecho en la tienda de Walmart solamente por $12. Me gustó muchísimo y me encantó que estaba económica. Porque la comparé con esta que pueden ver aquí que me encontré por Amazon, pero estaba más o menos como por $44 y algo que se me hizo algo cara. Entonces me compré esta que se me hace muy parecida. De hecho me gustó muchísimo. Tiene un tipo estilo un poco vintage, un poco rústico, pero me encanta cuando lo combinas con otros tipos de estilo. Por ejemplo este espejo redondo tiene un poco el estilo más moderno, así que siento que le da un contraste bonito. Y la vamos a estar decorando con estas ramitas de espigas, de eucalipto. Es súper sencillo este arreglo, pueden ver que nada más lo vas acomodando como más te guste. El eucalipto seco de preferencia hay que irlo acomodando con mucho cuidado porque se puede quebrar. Pero me encanta, es sencillo, es fácil. Y este arreglo puedes acomodarlo en tu isla, en tu comedor, en tu entrada, donde te guste. Y siento que quedó bien bonito. Ahora pasamos con la última idea. Vamos a estar decorando o redecorando esta guía aquí en mi chimenea. Compré estas calabazas por $1.50 en la tienda de Hobby Lobby ya con un descuento. Se me hicieron súper bonitas y prácticas porque ya traen algunas, un tallo que va a ser más fácil de acomodarlo. Y bueno pues ya les he compartido en otros videos dos formas diferentes de cómo pueden acomodar una guía en su chimenea. Y realmente me han gustado muchísimo también las otras ideas. Esta vez quise traerles una tercera idea para mis chicas que les guste un poquito más decorado, más ese feeling de otoño. A mí realmente me han gustado muchísimo las tres, es cuestión de gustos. Pueden utilizar cualquiera que tengan en su casa, que les guste, colores tradicionales. Simplemente quiero compartirles la idea y pueden ver que fácil es irla acomodando, decorando y ya le dimos un look diferente. A mí realmente me ha gustado muchísimo la combinación de estos tonos, verdes, blancos. Así que estoy muy contenta en cómo quedó esta vez también la chimenea. Y bueno pues espero que les hayan gustado estos tres DIY súper súper sencillos que les haya dado algunas ideas. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí la verdad que me gustaron muchísimo los tres. Yo les mando un abrazo enorme, cuídense muchísimo, sonidos por aquí, los invito a que se suscriban para que no se pierdan los próximos videos. Abrazos, bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!